Quiero destacar 6 puntos importantes sobre este negocio independiente. Tendrás un horario flexible, ya que este negocio lo puedes hacer por medio tiempo o tiempo completo. Yo lo hago como una actividad extra a mi empleo cotidiano y me va muy pero muy bien. No tendrás jefes, no habrá nadie que te presione, pero sí es necesario que tú mismo te automotives y te autoexijas. Harás hacerlo a tu propio ritmo y de acuerdo a tus propias circunstancias. Este negocio realmente es muy moldeable y lo puedes realizar de acuerdo a tu propio estilo de trabajo. Para comenzar solamente se requiere de una mínima inversión. Esta modalidad de negocio también te permite hacerlo por internet sin la necesidad de tener una oficina o local comercial. Te aseguro que la inversión inicial está al alcance de tu bolsillo y podrás comenzar hoy mismo si quieres. Como ya te lo conté antes, los productos OmniLife están garantizados y autorizados legalmente. Y un plus muy atractivo que te ofrece esta empresa es que recompensará tus logros de producción a través de bonos en efectivo, equipamiento tecnológico y viajes internacionales. Todo pagado por la empresa. Ahora sí, vamos de lleno a lo que debes saber y lo que debes hacer para obtener dinero extra mensualmente. Hay 7 formas de ganar más en OmniLife. La primera es a través de la venta directa. Los distribuidores usamos el término menudeo. Es tan simple como comprar los productos a un bajo precio y venderlos a un precio normal. La diferencia que se produce será tu ganancia directa. No hay intermediarios y con esta modalidad podrás obtener dinero todos los días para cubrir tus gastos inmediatos. La segunda forma es iniciando la carrera de empresario OmniLife. La cual tiene 6 etapas y cada una de ellas tiene diferentes niveles. La empresa OmniLife te dará un impulso económico una vez que comiences con fuerza en esta carrera de empresario. Este incentivo se llama reembolso de inicio rápido. La tercera forma de ganar más es desarrollando una red de distribuidores. Y puedes hacerlo si constantemente estás invitando personas al negocio. Tus invitados directos estarán en tu primer nivel. Y ellos podrán invitar a más personas, las cuales se ubicarán en un segundo nivel. Y estos nuevos invitados seguirán ingresando más personas formando nuevos niveles dentro de tu red de distribuidores. OmniLife recompensará todos tus esfuerzos con bonos en efectivo. Llamados reembolso por nivel. Como ya te estás dando cuenta, las posibilidades de progresar en este negocio independiente son enormes. Y siempre estarán apoyados por nuestro equipo de trabajo. Pero aún quedan 4 formas más de ganar dinero con OmniLife. Todo este trabajo se realizará poco a poco, pero sin detenerse. Un día sí y el otro cambia. Avanzando nivel tras nivel. Y como siempre, OmniLife te dará un empujoncito financiero a través de los reembolsos de avance y avance superior. Sí, es mucho. Tienes razón. Es por eso que en esta presentación tan solo voy a explicarte en detalle las primeras 3 formas de ganar dinero en OmniLife. La venta directa a clientes, lo que llamamos el menudeo. Comenzando la carrera de empresario OmniLife. Y la tercera es invitando a personas para ingresar en la empresa. Son los bonos y viajes que OmniLife entrega a los distribuidores que alcanzan ciertos logros en su negocio independiente. Son incentivos en dinero en efectivo, en equipamiento tecnológico, en vehículos y viajes internacionales todo pagado. Esto lo hace para recompensar los esfuerzos que cada distribuidor exitoso ha realizado. Y para dar apoyo también a aquellos que están comenzando y que tienen un gran espíritu emprendedor. Como verás, en OmniLife no hay límites y todo está dispuesto para que logres tus más grandes sueños. Si estás dispuesto a aferrarte a ellos y dar tu máximo esfuerzo, te quiero conmigo. Yo busco personas que tengan una visión empresarial y que estén dispuestas a aprender, a actuar y a compartir.